¡Muy bien! ¡Sueve el culo! ¡Vuelta la cara! ¡Fuera de ti! ¡93! ¡Sigue mi perro! ¡Carnando rodillas! ¡La carga necesaria! ¡Solo necesaria! ¡Solo tu único de cara a otro! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Hemos trabajado en todos los colores, de todas las formas. Ahora, ya que va un poquito más fuera de aquí. Hemos trabajado bien en la intensidad, 75-85% y ahora mucho frio láctico en el cuerpo. Venga, bolígrafo una vez, de seguir peleando, no parar de golpes, me recuperas, pero síguelo. Y bebe agua, el rata que está. Bebe agua. Tenga sed. Y no vas. Ahora, quien queda, ¿no? Al final, me hace las preguntas que necesite. La técnica de que la de nosotros, por qué hacemos esto, por qué no hacemos lo otro, por qué me haremos la velocidad límite de 110 y más, por qué hacemos push-ups, vale, y esas cosas. Podemos hablar con todos, ¿vale? Vamos a empezar a perder velocidad. Pero ayuda con la carga o frenando. ¡No frenes con tus piernas, son máquina de ventura! ¡Mira! ¡Mira vez! ¡Ajad! ¡No puedo más! 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 ¡Cabilir! ¡Cambias! ¡Cambios, eu-ho-ho-ho-ho! Con esto, bajábamos a la bicicleta con cuidado. Y vamos atrás. Estiramos en la mantorrilla, gemela. ¿Vale? Estaba bien. Y ahora bien estirada, pero que se ve más suave. ¿Qué tal lo pasaba? Bien. ¿Diferente? Cambias. Muy bien. Hemos trabajado en intensidad 75-85, donde se gana la salud. Más arriba, más abajo, porque más grasa. Trabajas en el aeróbico, vacío láctico, sobreentrenamiento. ¿Sí? No compensa. Despierta, lo digo yo. Vamos ahora. Madre dice. Un entrenamiento aeróbico, fuerza, resistencia. No es fuerza, no se puede hacer fuerza en este ejercicio. Por lo tanto, vamos a trabajar todo el cuerpo de una. Que parezca que estamos tonificando las piernas. Es un trabajo global. Es que más grasa, porque es cardio. Cualquier ejercicio que queme el músculo, solo está sobreentrenando el sacio láctico que quema en el cuerpo. No haces nunca. Es una imprechación. Es un trabajo de fuerza. Muy bien. Me pongo mirando la bici. Plontal. Primeros con el segundo. ¿Cómo así? Ay no. Primero que las rodillas con el pecho. No. Como las mis piernas. Que si quieres ir en el sábado. Como las mis piernas. 5 horas. Ah. Y ahora no tomas el ejercicio hasta que llegue. Cambio. Compartar. Ahí me puedes seguir. Palabrita. Del Facebook. Ahí me puedes seguir en Facebook. Lleas ahí en la pared. El Slack. El automático. o a mi Facebook Carlos y todos los psicólogos ya se me notan a la locura del psicólogo muy bien a las estiras cae un brazo cae el otro sube despacito colocando tus vértebras no lo seguí con las señas que se está amando las putas mira abajo suave, muy suave no lo sentí pesado pesado es una guanita una me dice que si no otra me dice que no me voy a ponerlo para acá me voy a dedicar muy suave mira mis ojos una vamos a respirar los ejes nos acabo nos acabo nos acabo nos acabo nos acabo nos acabo otro más espándete suelta la espera gracias 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 gracias